Ahora sí, chicos, ha llegado el momento cumbre de este programa. Ha llegado el momento de presentar a los bailazos más virales de todo internet. ¡Guapos! ¡A los más sabrosos! ¿Ya de plano, así? Sí, porque tienen el mango relajado y así. ¡Ah, ok! ¡Los más relajados! Pues ha llegado el momento de presentarlos. ¡Ellos son, con todos ustedes, los guapayazos! Se agarra el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Está bien rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. ¡Ay, qué rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Bailando con tu banca, relajado, relajado, relajado ¿Está grip y genial, no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Estoy como un mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Estoy bien rico, ¿no? ¡No! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Se chupa el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado ¿Está rico, no? ¡Sí! Se agarra al mago, se jala al mago Se corta al mago, se pela al mago Se chupa al mago, se tira al mago Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Espérame, ¿era mango o mago? ¡Mango! Se agarra al mago, se jala al mago Se pela al mago, se corta al mago Se chupa al mago, se tira al mago Se pisa el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Ya ven, era mango ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Se chupa el mango, se cansa el mango Yo soy un mango, parezco mango Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Todos somos mangos, ¿no? Ay, Alfa, tú no eres mango Yo soy marco, tú más bien eres guapo Bueno, sí pareces mango Pero sí guapo Ay, que me diga que me suena ¡No, guapayasos! ¡Guapayasos! 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 ¡Quiero que se presenten! ¡Vénganse! ¡Una por una, Chino! ¡Queremos que son gente educada! ¡Claro que sí! ¡Me gustaría que se presentaran ante el público! ¿Cómo se llaman? Mira, yo soy Gamma y yo represento a la enfermedad Y yo soy Alfa y soy el rey del bullying Yo soy Platino, yo pertenezco al grupo de los guapayasos y mi valor es la salud Yo soy Diamond y represento lo más bonito que hay en este mundo que es el amor ¡Guapayasos! ¡El amor no existe! ¡Al barrio! ¡Ven y conocemos, Chino! ¡Queremos conocernos más allá! ¡A ver! ¿Qué entendí? ¿Los amarillos son los malos y los rojos los buenos? ¡Exactamente! ¡Ah! ¡Ok! ¡Pero como quieras todos son bien buenos! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Somos los malos más buenos! ¿Todos son bien buenos? ¿Todos son buenos? ¡Seguro! A ver, muchachos, yo tengo una duda ¿Cómo nacen los guapayasos? ¿Por guapos o por payasos primero? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Mira, de hecho, mucha gente se confunde y dice que guapayasos por guapos Pero realmente no es así Los portales guap son los que nos permiten navegar por dispositivos móviles Se puede decir que somos los payasos de las redes sociales ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Oye, amigo! ¿Qué pasó? ¿Te falta un guapayaso? ¿Cuál? ¡Míralo! ¡Helga! ¡Míralo! ¡Helga! No. Eres unero que soy todo el kilo del mango A ver, que baile, que baile Tienen como... El melón relajado La sandía relajada La sandía relajada ¡Ángale! Oigan, pero yo veo algo raro en los guapayasos Yo los veía en la tele y los veía diferentes ¿Cómo se? Según yo, no sé si sea mi perspectiva Ustedes díganme si estoy mal ¿Qué no te ves? ¿Son ustedes los verdaderos guapayasos? ¿Por qué que no veo diferente? ¿Por qué que no veo diferente? Ya sé que nos ves diferente. ¿Qué? Porque no traemos playera. Ah, no, no, yo los veo menos relajados, ¿no? Con el mango menos relajado, no sé qué esté pasando. Oye, ¿a qué te refieres? Yo vi a unos hace rato, ¿no será que ellos son como que la copia o algo? ¿Qué? No, no, no. ¿Son impostores? No, no, no. ¡Impostores! 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 ¿Qué pasó? Yo vi a los otros hace ratito y la verdad es que no se llaman guapayasos. ¿Cómo se llaman? ¿Quieren conocerlos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ellos son los guapabos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Guapo! Relajado, 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 relajado Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Está bien rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. ¡Ay! ¡Qué rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Esto es ripi genial, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Estoy como un mango. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Estoy bien rico, ¿no? ¡No! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pega el mango, se chupa el mango Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Está rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pega el mango, se chupa el mango, se tira el mango Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. ¡Los guapos, boys! ¿Qué pasó? A ver, vengan a los guapayazos. De un lado vamos a poner a los guapaboy y del otro lado a los guapayazos. Yo... ¿Es que ellos son los originales? A mí me gustaría saber qué opinan de los guapaboy. ¿De los guapaboy? A ver, ponéles, a ver. Esa mango ya se pasaron de temporada. Mira, las lagartijas lo hicieron bien hasta eso. Las lagartijas lo hicieron bien hasta eso. Parece... Se ve fácil, se ve fácil, pero... Se ve fácil, pero... La verdad... PUSH UP. A ver, pongo otro reto a ellos. Ok. A ver, esto que es muy fuerte. Si no, échale. Demuéstrales. Ok, a ver, ¿qué van a elegir ustedes? Véngase yo. Véngase. Que él haga lo que él quiere y yo hago unas más difíciles de las que él va a querer. Ok, ok. Háganlo mismo. Empiezan los guapayazos con el reto aquí en las tardes en uno, dos, tres. Oye, vengo, enséñale cómo se hace, enséñale Platino. ¿Cómo se hace? Ahora vamos a bailar. ¡Oh! 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 Oye, realmente se ve difícil. Venga, órale. A ver, ahora vamos a bailar. Vamos a bailar. ¿Puedes hacerlo? Ok, a ver. Así que se trobo. ¡Ahí, qué rico! ¡Oh! ¡Ahí, qué rico! ¡Ahí, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ahí, qué rico! ¡Ahí, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡No, qué rico! ¡Lo hizo bien, pero qué rico! Muy rico, muy rico. ¿Qué hace Thor aquí? A ver, a ver, a ver. Síguete bien, síguete bien. No, me enseñé de este niño. Me enseñé de ejemplo. Ok, cada vez me van aumentando la dificultad. Me gusta, me gusta. Por favor, adelante. ENSEÑALE, DAIMON, ENSEÑALE COMO SE HACE, CON UNA MANO. A VER, CON UNA MANO, ¿CÓMO SE HACE? ENSEÑALE, DAIMON. AHÍ VA. ¿QUÉ TAL? A VER, TIEMPO, TIEMPO, TIEMPO. YA LO VI BAILANDO EL MANGO PERO EURO, YO QUIERO HACERLES UNA PREGUNTA. UCEDES, QUÉ TAN EXTREMOS SON. COMO 10? ¿CIEMPO? ¿CIEMPO? CIEMPO. ¿CIEMPO? OK, OK, LES PARECE QUE HAN LLEGADO EL MOMENTO DE PONERNOS EXTREMOS JUNTO A LOS GUAPAYASOS, HA LLEGADO EL MOMENTO DE PRESENTAR A TODO. ¡Uno, dos, extremos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Es la hora de ganar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Campeones! Si no lo intentas, no te darás cuenta de que lo puedes lograr. Llega tú al extremo, sé que lo puedes lograr. ¡Viviéntete jugando! ¡Es el nuevo juego de los niños! ¡Diversión al extremo! ¡Concursos y premios! ¡Vamos a ganar! ¡Juego de juego! 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 de la manzana, ¿o a poco no? ¿Y cuál es ese lector? Nos hackearon. ¿Se hackearon? ¿No eras tú el de la manzana? No, de verdad, te lo juro. Pero el del mango sí, ¿verdad? El del mango relajado sí. El del mango relajado sí, así es que... A ver, Oro, ven por favor conmigo. Yo quiero saber que elijas cuál de los buenos buenos es el más extremo, ¿ok? Porque solamente vas a utilizar a dos de tus compañeros. Uno de los malos puede ser, ¿ok? Un malo y un bueno. Un malo y un bueno. Así es que elíjelo tú. A gama. Gama. Vente a este lado, por favor. Los demás vamos acá. Uno más, uno más. ¿Quién viene? No, pero aparte de ti. ¿Quién quiere? Daimon. Daimon. Ahí está, ahí está muy bien. El equipo de los guapayasos. Aquí está el equipo de los guapayasos, ¿ok? Fíjense muy bien lo que van a tener que hacer, ¿ok? Van a tener ellos... Ahora, me gustaría que eligieras un equipo de los guapaboys, por favor. Ah, perfecto, ¿ok? Los guapaboys. Por ejemplo, va el guapayazo más... Digo, el guapaboy más guapo que es... Chicano, por favor. ¡Ay, qué! Chicharito. ¡Oh! Y... El guapaboy más, más este... Bien, mejor bailarín. Bailarín. Ok, Chuyito. ¡Chuy, adelante, por favor! ¡Chuy, chicas! Ok, venganse a este lado, por favor. Pero ahora sí les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer para mientras se relajen. Vénganse todos más atrás, por favor. Todos más atrás. Porque vamos a tener un circuito donde primero los guapayasos van a tener que saltar estas vallas, ¿ok? Sáltale esta vez, así, por favor. Vienen, saltan las vallas, hacen un pequeño zig-zag por aquí. Gracias. Hacen el zig-zag. Vienen aquí... Aquí tienen que llegar y darle un beso a la que quieran. ¿Ok? Ya está en cuenta. Yo también puedo cuidar todo. A ver, levante la mano a la que quiere beso de guapayazo. ¡Oh! Ahí están todas, ¿ok? Vienen, danle una pequeña maromita aquí. Suben, aquí arranca el mango. ¿Ok? Regresan. ¿Es el mango relajado? Pero regresa, corta el mango relajado. Exacto, el mango relajado. Hasta el momento que llega aquí a la tarima puede salir el siguiente, ¿ok? Oye, yo pensé que iban a bailar con el mango o algo así. No, espérame, todavía no termino, no termino. Cuando llegan aquí los tres tienen que comenzar a comerse el mango hasta que estén los tres juntos, ¿ok? Hasta que estén relajados. Ya después de que se relajan y todo... Ahora sí ya bailan. Ya ahorita nos ponemos de acuerdo. Muy bien, ¿están preparados? ¿Quién va a salir primero? Daimon. ¿Tú, Daimon? Daimon. ¿Pueden estar de acuerdo? Preparados. Daimon, tú puedes. Vamos, el cronómetro. Vamos a ver qué tal lo hacen. Y dicen... ¡Uno, dos, extremo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡El beso, el beso, el beso! ¡Vámonos! 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 ¡Siete segundos! ¡Lo pesca! ¡Arráncalo! ¡Dámonos! ¡Viene! ¡Así, déjate caer! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos con cuidado! ¡El siguiente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El beso! ¡Ahí está! ¡Qué besazo es él! ¡Rápido con el beso! ¡No le batalla! ¡Vámonos, Gama! ¡Vámonos, Gama! ¡Vámonos, Gama! ¡Ven ustedes la fuerza de Gama! ¡Muy bien, Gama, perfecto! ¡Vámonos! ¡Viene! ¡Gama viene! ¡Oro! ¡Chócalas! ¡Sale, oro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Andrés se lo está dando en la mano. Y comenzamos a comer el mango relajado. Ahí está. Vamos, vamos. Vean ustedes qué manera de comer. De gana. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos uno, dos. ¿Y falta uno? ¡Tiempo! Ahí está. Un minuto con 22 segundos. Y ellos, pues es que ellos son los expertos del mango relajado. ¿Cómo se come el mango? ¿Cómo se come el mango? Se agarra el mango. ¿Cuál es el estilo? Mejor que ustedes en el tiempo. Vamos a averiguar. Ahorita lo averiguamos. ¿Por qué? ¿Están? Vienen de este lado, por favor. Ahora sí, se preparan, por favor. Vienen de este lado. Por favor, por favor, de este lado. Ahora sí, vamos a ver. Espero que estén preparados y que hayan... ¡Vamos! ¿Chica? A ver, por favor. ¡Tierra! Ayúdenme a subirle el traje. Mira. Ahí está. Los dos payasos lo hicieron en un tiempo de un minuto veñado. ¿Qué dicen? Vamos a ver si lo superan a los dos. Preparado. Y dice uno, dos, extremo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Tienes que regresar por el beso. ¡Dale! ¡Tiempo, hay tiempo! ¡Vámonos! ¡Sube, sube! ¡Guapa Boy! 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 ¡Dale! ¡El que sigue! ¡Muy bien! ¡Llevan 29 segundos! ¡Vamos, guapa Boy! ¡Se preparan! ¡Vean ustedes qué manera de Chuy! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, Chuy! ¡48 segundos! ¡49! ¡Vean ustedes! ¡Vean ustedes qué actividad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Empién anda a comer! ¡Empién sabe comer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vean �írcanse! ¡Oro! ¡Vamos! ¡Chuy! ¡No se puede tirar! ¡No se puede tirar! ¡Quengo! ¡Guapa Boy! ¡Quiero ver aquí a Chuy y a Jessy que me chequen el mango de los muchachos. Ok, yo voy a detectar el mango de ellos. A ver si están lo suficientemente relajados. Pues no está tan relajado esta chica. ¿Qué pasó? Yo creo que definitivamente los ganadores... ¿Quiénes son? No, los ganadores son los guapayasos.